Pascal lo ha dicho claramente, ha retratado a Sánchez, dice Usted quiere cerrar a los medios que hablan de su señora Y es verdad, es que quiere cerrar a los medios que hablan de la corrupción de su señora, escúchenlo ...en comprados unos y otros a todos los medios de comunicación del país En ayuntamientos, en regiones y desde el Estado Y no es suficiente, porque el tirano quiere más Quiere repartir más dinero, quiere repartirlo él Y no lo dice claramente, pero quiere cerrar a los que no le gusten Quiere cerrar a esos a los que llama pseudomedios digitales Si es que hablan de su señora Y hablan ustedes de bulos Se atreven a hablar de calidad democrática Y vienen aquí a hablar de los medios de comunicación y de la separación de poderes Para que un Estado sea democrático tiene que haber separación de poderes, ¿verdad? Y ustedes, ¿qué entienden por separación de poderes? Elegir a los jueces entre unos y otros Y después de 40 años no haber tomado las medidas necesarias para que los jueces Sean los que puedan elegir sus propios órganos de gobierno Para que un Estado democrático tiene que haber prensa libre, ¿verdad? Pues efectivamente, para que haya un Estado democrático tiene que haber prensa libre Pero es que Sánchez, señora Bascal, directamente ha destruido el Estado de Derecho Y sin Estado de Derecho no hay democracia Entonces, ya solo le falta acabar con la prensa libre Porque luego tiene el Tribunal Constitucional Para legalizar la corrupción Para legalizar la corrupción El Tribunal Constitucional, que está en manos de Sánchez Está para legalizar la corrupción Y en definitiva, esto es, digamos, es el último paso Si le sale bien esta broma Puede ser o definitivo O puede ser su última pretensión ¿Qué opina usted? Bueno, yo lo que creo es que los españoles de bien Debemos de trabajar día a día Y sin flaquear ni un solo minuto En cambiar esta situación Y el otro día me hablaban de diferentes partidos políticos ¿Qué va a hacer cada uno? ¿Qué pretende? Yo no sé lo que pretende hacer cada partido político Porque yo no tengo claro ni la respuesta de Abascal O sea, la respuesta teórica de politiqués Pues sí la tengo clara, ¿verdad? Ahora, yo sí que tengo claro Que hay algunos que pensamos Que si un día esto cambia Lo que tienen que hacer los que vengan O los que vayamos Lo que hay que hacer es montar leyes Primero, para que esto no vuelva a ocurrir Y segundo, para los que han dejado en libertad A gente que ha robado Y han usado ese poder para dejarlos en libertad Condenados Y certificados Que vayan a la cárcel Que vayan a la cárcel Si Pedro Sánchez O cualquier otro político de este país Ha decidido que sus compañeros que han robado Y han malversado dinero de todos Se pueden salir de rositas de todo esto Hagamos una ley Cuando se llegue a gobernar Para que este señor Pague y vaya él a la cárcel ¡Gracias!